Los caídos de El Anapurna En total son 61 personas las que nunca lograron escapar con vida de la montaña. 20 años después de haber sido escalado con éxito, la cara sur de la montaña fue conquistada finalmente. La hazaña fue realizada por Don Willans y Dougal Hampstone, quienes pertenecían a la expedición británica liderada por Chris Bonington. Lastimosamente durante el descenso se desprendió un bloque de Xerax, quitándole la vida a uno de los alpinistas de la expedición. Todo esto ocurrió en 1970. Ocho años después, dos mujeres perdieron la vida intentando llegar hasta la cima. Estas pertenecían al primer grupo femenino que intentaba conquistar la montaña. Llegado mayo de 2008, un escalador español sufrió un edema cerebral y pulmonar. Para su fortuna, un alpinista rumano le prestó ayuda y lo acompañó durante 72 horas. A su relevo subió la montaña un alpinista suizo solo para ayudarlo. En total fueron 14 las personas que intentaron rescatarlo con éxito. Pero lastimosamente el alpinista perdió la vida. Antes de su ascenso a la montaña, escribió lo siguiente. Todo está listo. He podido mirar en mi interior con cierta paz durante la inactividad forzosa. Y he visto que el Anapurna, la diosa de la abundancia, está llamándome con cantos de sirena. Y como soy un hombre muy débil, no he hecho otra cosa que sucumbir a sus encantos. Para finales del siguiente año, los datos sobre la montaña marcaban 157 ascensos a la cima y 60 accidentes fatales intentando llegar a la cima. Muchos escaladores consideran a la cara azul de la Anapurna como la más peligrosa entre todas las escaladas en el alpinismo mundial. La montaña cobraría la vida de otro español en 2010. En un principio se atribuyó su caída a un edema cerebral. Pero después se descubrió que la causa fue una hipopotasemia. La cual causa contracciones musculares a causa del agotamiento. Esta es causada por bajos niveles de potasio en el cuerpo. Solo un año después, tres surcoreanos intentaron conquistar la cima de la montaña. Pero al notar que había un desprendimiento de rocas decidieron descender de la misma. Lastimosamente desaparecieron mientras bajaban. Después de perder comunicación con ellos, y pese a los peligros de la Anapurna, se inició una búsqueda que incluyó a 14 Sherpas, 6 alpinistas y un helicóptero. Pero no se encontró rastro de ellos, permaneciendo desaparecidos hasta el momento. En el mundo hay 14 montañas que superan los 8.000 metros de altura. Estas reciben el nombre de 8.000. Hasta marzo de 2012, de todos los 8.000, el Anapurna era la montaña con la mayor tasa de mortalidad. Desde 1950 hasta 2012, solo 191 personas habían escalado la montaña de manera exitosa, conquistando la cima y regresando con vida. Nueve personas perdieron la vida intentando descender, y 52 más perecieron durante su ascenso.